Puse dos platos en la mesa y no estás tú Me llevo un hábitat de la pinteria azul Quítate las pestañas y pide un millón de deseos Pedir que yo te quiera a ver si así puedo Fórmate o guardate un par de ese cuadro Qué malo que no quede ningún rastro Apenas va a llegar ni solo son reclamos Y si interesa todo lo que mis ojos van recaudando De migajas me hice la comida del día Acostado esperando que pases por esta avenida Todos mis actos son suicidas Pa' que me trajiste a la vida De migajas me hice la comida del día Acostado esperando que pases por esta avenida Todos mis actos son suicidas Pa' que me trajiste a la vida Ahora ese cajón me guarda los corazones Tengo las mismas respuestas y las mismas situaciones No puedo voltear a los lados Tengo en todo malestar Tengo en todo malestar Ya dependo de tus lados Ya dependo de tus lados Ni con sangre de migajas Ni con sangre dejaría a los lados Ni con sangre de migajas 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 Gracias por ver el video.